Muy buenas tardes para todos, de parte de la Asociación Colombiana Ingenieros Hacien les damos la bienvenida. El día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Víctor Díez, en un momento él estará con nosotros, ya lo están viendo en pantalla. Vamos a dar un minuto o dos minutos para las personas que deseen compartir el link lo puedan hacer. En un momento iniciaremos la conferencia. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes para todos, de parte de Hacien darle la bienvenida. Ingeniero Víctor Díez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ingeniero Víctor, de parte de Hacien darle las gracias por estar con nosotros, la bienvenida como siempre, por acompañarnos, compartir su tiempo, su conocimiento con nuestros asistentes, igual a ellos por acompañarnos. El día de hoy, ingeniero, podemos dar inicio a la conferencia. Adelante, por favor, ingeniero. Perfecto, Daniel. Muchas gracias. Y confirme que ahí se está viendo bien la presentación para arrancar. Sí, señor. En este momento la estoy viendo. Ok. Bueno, entonces, primero que todo, pues muchas gracias a Hacien por la invitación. Bueno, hablando de mi presentación, pues, como decía el link, mi nombre es Víctor Díez, soy parte del grupo ISAP, trabajo actualmente en el equipo de Dirección de Operaciones Corporativas, donde básicamente hacemos un acompañamiento a las diferentes filiales en los procesos de operación, mantenimiento, renovación. Yo, adicionalmente, soy líder técnico de gestión de activos para el grupo, y de ahí, una de las misiones que tengo es todo este tema de Totex, que estaré compartiendo hoy desde nuestra experiencia y lo que hemos venido viviendo en el grupo ISAP. Entonces, vamos a el contenido. El contenido es un contenido sustancioso. Encontramos un poco el contexto del grupo empresarial para aquellos que no lo conocen. Adicionalmente, adicionalmente, qué es lo que es Totex, por qué esto es relevante, la gestión de activos con el Totex, para qué esto, para qué sirve, qué aplicaciones tenemos nosotros definidas, y unas aplicaciones experimentales que hemos realizado, adicionalmente, las implementaciones que actualmente estamos haciendo, incorporando sistemas de información. ¿Quiénes somos en el grupo ISAP? El grupo ISAP somos una empresa multilatina que tiene, específicamente, trabajo en tres unidades de negocio, que es el tema de energías, concesiones viales, con vías en Colombia y en Chile, y con comunicaciones, que es un negocio que actualmente se está trabajando en una gestión para su venta. Tenemos presencia en seis países, y América Central, y tenemos cerca de 51 filiales y subsidiarias. ¿Cómo funciona este negocio de transmisión? Este negocio de transmisión tiene una parte que corresponde a las infraestructuras que ya están funcionando. Estamos hablando de cerca de 47 mil kilómetros de líneas de transmisión y unos 92 mil, casi 93 mil MVA de equipo inductivo. Adicionalmente, contamos con unos 6 mil 500 kilómetros de líneas de transmisión en construcción, y adicionalmente, pues, la consideración de 15 mil, casi 16 mil MVA de equipo inductivo en construcción. Nuestro objetivo de invertir al 2030 es del orden de los 9.6 billones de dólares, y nuestra participación en el mercado es, en el contexto colombiano, en transmisión un 70%, en Perú cerca del 73%, en Brasil cerca del 20%, en Chile cerca del 12%, y normalmente estamos hablando de unas concesiones con una vida de unos 25 años aproximadamente. En Colombia y en Chile son perpetuas. ¿Qué quiere decir esto? Que los activos son propiedad nuestra por todo el tiempo de aquí en adelante y debemos gestionarlos hasta su fin de su ciclo de su vida útil y más allá. En el mapa de la derecha, ustedes pueden apreciar en qué países tenemos presencia, en aquellos países donde vemos un potencial crecimiento, y también se pueden apreciar las líneas de transmisión que están en actual funcionamiento y las que están en construcción, adicionalmente, de las interconexiones internacionales, que ha sido un interés muy especial para ISA históricamente, y donde hemos querido promover interconexiones como la que es Colombia-Panamá, y otras como las que ya tenemos, Colombia con Ecuador, Perú también con Bolivia, Perú con Ecuador, han sido parte del trabajo que hemos realizado. Pero, ¿cómo funciona este negocio? Resulta que, como decía, nosotros estamos desarrollando una serie de infraestructura, tenemos cerca de un portafolio de proyectos de entre 3.5 y 4 billones de dólares, que es en lo que estamos trabajando, y cuando esta infraestructura ya entra a funcionar, entonces nosotros velamos, porque en el horizonte del trabajo, pues, efectivamente, esta infraestructura funcione adecuadamente. Nosotros tenemos infraestructura existente, como lo muestra la foto de la izquierda, y tenemos infraestructura nueva, que va ingresando, digamos, a la operación, como la de la derecha. Nosotros recibimos nuestros ingresos de acuerdo con la regulación para el caso de la infraestructura existente. Esto está hablando un poco en el ámbito colombiano. Y lo que es la infraestructura nueva, entonces estamos hablando de los años 90 y 2000, donde cuando yo voy a competir por una infraestructura, pues, yo tengo que entregar una convocatoria y una propuesta económica y técnica, y de acuerdo con esto, pues, logro obtener posiblemente el proyecto, y yo lo desarrollo y aseguro un ingreso por esos 25 años. Después de que pasan esos 25 años, esa infraestructura se convierte en la existente y a mí me continúan evaluando todo el tiempo por mi calidad en la prestación del servicio. La calidad en la prestación del servicio considera aspectos como cuál es la disponibilidad de mis equipos. Entonces, nosotros anualmente tenemos un tiempo, y si ese tiempo lo utilizamos para otras actividades, por ejemplo, de mantenimiento, entonces, y exagera un poco más el uso, o se me presentan eventos o fallas, entonces, me empieza a disminuir el ingreso de mis activos de acuerdo con la indisponibilidad que tenga. Entonces, esa es un poco la mirada. Entonces, el propósito de nosotros, por supuesto, es asegurar un muy buen nivel de servicio y tener una intervención de acuerdo justo para no comprometer nuestras metas, pero también poder, digamos, máxima confiabilidad a la red. Aquí, para que nos pongamos como en la misma página, quisiera compartir algo muy didáctico de lo que es la gestión de activos y para qué es que la tenemos. Y me refiero a ella porque es un elemento fundamental en toda esta presentación. La gestión de activos busca que yo gestione mis activos o mi infraestructura en el ciclo de vida y tengamos presente que nosotros tenemos activos con ciclos de vida de 15 años, de 25 años, hablando de un transformador de corriente, un transformador de tensión, un transformador puede durar 20, 30, 40, 50 años, una línea de transmisión, posiblemente pueda durar mucho más que eso. Pero entonces, yo estoy gestionando esos activos en un periodo largo de tiempo. Tengo una serie de recursos que trabajan sobre estos activos, sean interviniéndoles o inclusive tomando decisiones sobre ellos. Cuando yo tomo decisiones sobre ellos, debo utilizar los conceptos de costo, riesgo y desempeño. Estos elementos nos ayudan a lograr los objetivos organizacionales. Y el logro de los objetivos organizacionales debe apalancarse gestionando los grupos de interés, en nuestro caso, los trabajadores de la organización, el Estado, la sociedad, los proveedores, los clientes y los accionistas o inversionistas. Todo eso son elementos fundamentales para el logro de los objetivos estratégicos. Y resulta que, como son cosas que suceden en muchos años, pues debemos asegurar la existencia de planes que me aseguren la priorización de las actividades y logre efectivamente esos objetivos estratégicos haciendo un óptimo uso de recursos. Y como no todas las cosas salen bien, pues existen oportunidades de ratificar las buenas prácticas o debo mejorar aún nuestras capacidades de desarrollo e incluso nuestros procesos. Al final, yo genero valor y ese es un propósito máximo de la gestión de activos. Yo tengo que generar valor. Entonces, sí, cuando hablo de valor, es algo que trasciende lo financiero. Yo, por ejemplo, si tengo una empresa donde puedo tener cierto nivel de accidentalidad y yo enfoco que el valor primario es la seguridad de nuestros empleados y contratistas, pues yo efectivamente tengo que privilegiar las iniciativas que se enfoquen en este tipo de actividades y que ayuden a mitigar accidentalidad, por ejemplo, de personas. Y lo quiero poner así de claro porque efectivamente el valor para las organizaciones trasciende lo financiero, como lo decía hace un momento, y eso quiero que quede bastante claro. Ahora, ¿cómo ha sido el camino de la gestión de activos en el Grupo ISA? Pues nosotros hemos tenido un traslado relevante. En el año 2013 realizamos un caso de negocio donde planteábamos unas condiciones o unos escenarios optimistas y pesimistas y veíamos que los beneficios podían estar entre 53 y 122 millones de dólares en valor presente neto. Entre el año 2014 y actualmente, de hecho, porque tenemos un par de empresas que todavía están trabajando en cerrar sus brechas en gestión de activos, entonces hemos venido trabajando en la implementación. En el año 2019 hicimos un balance con la mayor cantidad de las empresas que veníamos en implementación y alcanzábamos unos 89 millones de dólares de beneficios a la luz de las implementaciones que veníamos teniendo. Y es importante mencionar que hacia el año 2018 tuvimos varias nominaciones ante el Instituto de Gestión de Activos de Inglaterra, donde la verdad nos fue bastante bien y esto nos ha permitido conocer e interiorizar, además de actuar con personas de otros contextos, otras organizaciones y continuar en nuestro proceso de aprendizaje. Además, vemos al día de hoy cuatro empresas certificadas en ISO 55.000, dos más que están en proceso. Y hay algo que aparece en este video de Big Picture, se han tenido la oportunidad de ver en gestión de activos. Demos que cuando uno se certifica es donde empieza a ver como un real comienzo. Y se dice un real comienzo porque uno tiene mucho más claro qué tiene y qué oportunidades de mejoramiento también debe considerar para sus planes, en sus procesos y en sus desarrollos organizacionales. En el año 2017, cuando hacíamos un trabajo, específicamente en el área de costos, veíamos una oportunidad de mejorar el costeo. Y desde ahí empezamos a concebir una mirada de cómo podrían ser los costos. Esto es algo que les voy a compartir en mayor detalle y es para apalancar efectivamente la toma de decisiones. El tema de poner acá los elementos de toma de decisiones es porque la gestión de activos y finalmente la gestión se va apalancando a partir de las decisiones que tomamos. Y es fundamental poder cada vez enriquecer mucho más con elementos objetivos y criterios objetivos la toma de las decisiones como tal. La definición de tótex es algo que es bastante relevante dado que el tótex es la forma de ver la totalidad de los costos asociados a un activo o un grupo de activos durante su ciclo de vida. Esto rompe algunos paradigmas porque en el pasado, muchas veces, inclusive cuando se compraban los activos, se veía mucho su precio con el cual se compraban. Esto es una mirada parcial de los costos de un activo. Y de hecho, ustedes, cuando van a adquirir algún equipo o posiblemente un vehículo en nuestros contextos personales, uno mira no solamente el costo de la inversión, sino también el mantenimiento y otros aspectos. Entonces, ese es el elemento que traemos en este trabajo. Si bien se había tratado de trabajar o de alcanzar en el pasado, poco a poco lo hemos ido incorporando. Entonces, hablamos de tótex como el CAPEX más el OPEX, más los riesgos en el ciclo de vida. El tótex, entonces, es la parte de la inversión, la parte de los gastos y algunos riesgos que podamos identificar en el proceso. Pero entonces, todo este tema de tótex, ¿cómo se habla con tanta jerga? Y permítame decirlo así, porque resulta que es que cuando hablamos del ciclo de vida, aparece el costeo del ciclo de vida, aparece el costo total del ciclo de vida, aparece total costo ownership y otra cantidad de siglas que de cierta forma buscan dar un mensaje similar. Una recomendación que tuvimos nosotros de nuestros consultores, TWPL específicamente, pues vea, pónganse de acuerdo, porque estos son elementos fundamentales para tener una conversación y poder evolucionar en la gestión de activos. Y aquí nosotros hicimos un manual específicamente para nosotros, donde explicitamos que es para nosotros el tema del ciclo de vida y para efectos prácticos nosotros lo hemos llamado tótex. ¿Y para qué un tótex? Entonces, como ustedes ven, nosotros tenemos unos negocios, vemos a largo plazo, queremos hablar, digamos, de unas convocatorias a 25 años, pero en realidad es mucho más que eso, porque la idea es poder seguir gestionando esa infraestructura en el ciclo de vida. Y cuando yo veo eso, realmente puedo encontrar oportunidades. Y veo oportunidades para identificar buenas prácticas. Entonces, ¿qué pasa si yo planteé una aproximación de hacer ciertas renovaciones de ciertos equipos o ciertas estrategias de mantenimiento que hablan de mantenimientos basados en tiempo o mantenimientos basados en condición o mantenimientos basados en riesgo, en ciertas condiciones? Y eso efectivamente se ejecutó de la forma que se planeó. Pues eso es maravilloso. Y eso es ratificar que hay una buena práctica ahí y un buen conocimiento de la infraestructura. También, de otro lado, pueden aparecer imprevistos, pueden aparecer situaciones inadvertidas. Y esto se convierte en aprendizajes para nuevas convocatorias en el futuro. Entonces, un Totex, casi que un valor agregado gigante, es lo que se aprecia en esta diapositiva como esas bolitas que son las diferencias entre el planeado y el real, para yo capturar beneficios y hacer que mi negocio crezca y se desarrolle y, por supuesto, mejore y sea más competitivo con la mirada de largo plazo. Por otro lado, y lo mencionaba antes, pues una de las opciones, y esto ha sido un desafío importante. Cuando nosotros hemos evaluado el tema de comprar un bien y tenemos presente que los bienes de nosotros son transformadores que pueden pesar 90 toneladas desarmados, que realmente son tres unidades de estas las que requerimos para hacer un banco de transformadores que no son sencillos de transportar. Entonces, tengo que hablar de una mirada de inversión, tengo que mirar una mirada de operación, pero también de cómo la confiabilidad de un transformador de marca XX, como parece ahí, contra un marca YYY. Entonces, hemos adquirido y hemos tomado unas prácticas de empezar a solicitarle a los fabricantes cuál es la confiabilidad de los equipos y las plantas que le están ofreciendo. Esto también para poder comparar qué es lo que yo esperaría recibir. Es parte de los desafíos en el proceso de compra y es una de las aplicaciones que tenemos para el tema de Totex, que como decía antes también, se correlaciona bastante con la forma en la que uno puede cuando va a decidir comprar un vehículo automotor. En cuanto a las aplicaciones de Totex específicamente definidos en el grupo ISA, entonces son cuatro, yo puedo ver y tendría la posibilidad de ver una empresa completa a nivel de su Totex. Entonces, yo tengo una parte de la organización que está trabajando en los procesos de inversión, inversión, desarrollo de nueva infraestructura. Yo puedo hablar de una parte de la organización que está trabajando y es la mayor parte en la parte de operación, mantenimiento y renovación. Entonces, lo vamos en el Totex número uno. También en el Totex dos, que es posiblemente el más desarrollado que tenemos en la organización y que es el que nos permite competir por los nuevos proyectos. Entonces, cuando el gobierno nacional nos invita a desarrollar nuevos proyectos, entonces nosotros vamos y presentamos un Totex de dichos proyectos y competimos con otras empresas por efectivamente el proyecto específicamente. Las aplicaciones tres tienen que ver mucho con renovación. La renovación de los activos es un gran desafío y es el hecho de poder definir en qué momento voy a cambiar un equipo por uno nuevo. Enseguida hablamos un poco más de eso. Y la cuarta es la que hablábamos del tema de compras. Yo, las aplicaciones tres y cuatro las puedo incorporar en dos porque finalmente son decisiones que yo tomo y una vez ya decido quedan incorporadas en el Totex de los proyectos. ¿Cómo se ve un Totex de la empresa? Entonces, yo puedo ver un Totex de una empresa donde tengo un dinero que yo necesito para operar y mantener todo lo que yo requiero, mantenimiento, operación, movimiento de recursos, transportes. Eso está en la parte del OPEX. En cuanto a la parte de nuevos proyectos, convocatorias, como llamamos, pues van a tener una parte de CAPEX y por supuesto una parte en el OPEX. La renovación de activos también va a tener de parte y parte y otros gastos. Teniendo en cuenta que en cualquiera de estas actividades van a aparecer riesgos o elementos que se pueden, digamos, interponer en el camino a que mi Totex como tal sea exitoso o mi organización funcione adecuadamente. Para yo poder ver un Totex, digamos, planeado y un Totex real, hay un desafío importante y es que las estructuras de CAPEX y OPEX deben estar homologadas homologadas de tal forma que yo pueda comparar manzanas con manzanas a la luz de la planeación y la ejecución real. Este es un ejemplo real de una de nuestras empresas, principalmente en Brasil, Isacetepi, y era el Totex que sacábamos por allá hace ya unos años como un trabajo piloto que estuvimos desarrollando. Y el Totex es un proyecto que básicamente busca tener una línea base y esa línea base se va a ir persiguiendo en la medida de que nuestro proyecto se vaya desarrollando. Y vamos a ver que efectivamente van a aparecer unas ejecuciones presupuestales iguales, parecidas o inferiores a las que se habían planeado. Y nuevamente, pues aquí son las oportunidades de mejoramiento que deben llevarme a mejorar mi proceso de desarrollo de proyectos, mi proceso de operación o la verdad, transversalmente en todo el ciclo de vida podré identificar oportunidades para ser más competitivo en las convocatorias a futuro. Ahora, como les decía, en el tema de renovación hay un desafío importante. Esto es algo que para todos es muy relevante. Cuando yo tengo infraestructura y típicamente en los contextos de transmisión, la infraestructura ha venido ingresando a operación en bloques. Entonces, muchas veces cuando yo voy renovando, entonces requiero renovar posiblemente no un transformador, sino un grupo de transformadores. Entonces, no son inversiones menores. Y yo requiero hacer un balance entre el riesgo operativo porque es de entenderse que un equipo que ya está pasado en años pues es un equipo que ya digamos tiene algunos deterioros y lo menos que uno quiere es que ese equipo falle antes de tiempo. Pero también deseo hacer un óptimo uso del dinero y efectivamente comprar el equipo casi que esté ahí. El sueño sería que estuviera el día antes en operación a que ese equipo fallara. Entonces, de ahí aparecen unas oportunidades y digo unas oportunidades ¿por qué? Porque esto es mucho más complejo que lo que yo expliqué. En ocasiones uno puede necesitar cambiar un equipo pero resulta que por condiciones operativos puede que la red misma no permita que eso se haga o puede que el fabricante no tenga la posibilidad de entregarme los equipos oportunamente y yo deba hacer unas actividades de mantenimiento o inclusive un reformishment para alargar la vida útil de estos equipos entonces pueden haber alternativas distintas a renovar mientras yo voy atendiendo situaciones particulares en el desarrollo. Entonces, este escenario se presenta de una manera muy simplista pero la verdad es que es uno de los más complejos que uno puede encontrar. Para trabajar esto inclusive nos apalancamos en lo que llama la metodología de salud de los activos que de cierta forma demuestra que activos debería cambiar en el horizonte de los próximos dos años de dos a cinco años de cinco a diez años y más de diez años. Entonces, de compra ya lo comentaba yo cómo es la forma en la que yo estructuro cómo es la forma en la que yo espero que sus equipos efectivamente funcionen y cuál es el riesgo porque uno finalmente en estas actividades termina trabajando mucha gestión de riesgo. Cómo aseguro que esa convocatoria cómo aseguro que esta compra sea la mejor compra sin comprometer el futuro y lo digo porque nuestras empresas pues hemos tenido aprendizajes en ocasiones en el pasado cuando nos enfocábamos mucho en optimizar en algunos casos podíamos encontrar que comprábamos unos equipos que eran baratos y en el horizonte veíamos que posiblemente los tiempos de renovación eran mucho más cortos entonces tenía que cambiar los equipos antes de tiempo. En el ejercicio en el año 2018-19 quisimos hacer un experimento con el tema de Totex y específicamente cuando vimos cuando vimos la empresa como un Totex como lo vimos hace un momento en el ejemplo de Brasil pues yo tengo la posibilidad de convertir todos esos flujos en un valor presente neto y poder comparar el valor presente neto del Totex planeado con el valor presente neto del Totex real al final del año. Lo que esperábamos era que de una manera muy simplista la ejecución real fuera inferior al planeado y de ahí veíamos que estábamos haciendo bien o como explicábamos que efectivamente no estábamos cumpliendo con el plan. Esto fue un experimento y un caso piloto que a nosotros nos dio mucha información nos ha servido bastante y de hecho ha sido uno de los elementos que nos ha permitido movilizar otras iniciativas en la organización como la implementación del Totex casi que en línea que es lo que estamos haciendo actualmente. Como ven pues ahí lo que comparábamos era la base real con la base planeada y de ahí pues entonces buscábamos que efectivamente ese cociente fuera menor que uno. Ahora ¿cómo estamos trabajando esto para nuevos proyectos? Nosotros esperamos desarrollar una línea base del Totex como hasta ahora lo hemos desarrollado. Lo que hemos trabajado ha sido fundamentado en Excel y desarrollos propios en los que buscamos desarrollar los diferentes elementos y conectarlos con SAP. Cuando hablamos de la infraestructura existente pues hay un desafío adicional. Muchas veces las personas dicen no, que usted ¿dónde va a conseguir la información histórica de una u otra subestación? La verdad es que cuando hablamos de infraestructura existente yo realmente hay una parte del pasado que no existe y posiblemente no la necesite. Básicamente yo me enfoco en la condición actual y hacia adelante cuáles van a ser las premisas para renovar los activos y cuáles van a ser las estrategias de mantenimiento que yo voy a emplear para poder lograr ese horizonte de tiempo. Estos son aspectos que para nosotros se convierten en fundamentales a la luz del desarrollo de nuestra organización y poder cumplir con los objetivos que nos planteamos. si yo miro un poco más allá en el contexto de lo que es el costeo del ciclo de vida entonces nosotros hemos venido haciendo un trabajo de la siguiente por. Inicialmente nos quisimos reunir con los directivos de la organización tratando de identificar las preguntas que ellos quisieran responder mirando los costos en el ciclo de vida. Lo segundo que hicimos fue definir un árbol de productos en seguida les muestro pero básicamente un árbol de productos busca si yo puedo ver el grupo ISA y ahorita entonces con Ecopetrol entonces podemos ver el grupo ISA podemos identificar que yo tengo unos negocios que van en la parte de transmisión de energía yo puedo ver efectivamente temas en vías y puedo tener temas en comunicaciones si me meto específicamente en el tema de transmisión de energía voy a poder ver que tengo negocios de transmisión que tengo negocios de conexión en donde le proveemos los servicios a otros clientes tengo otros negocios también en el desarrollo de nuevas digamos organizaciones mirando hacia temas de baterías y demás pero básicamente yo puedo ver un árbol de productos que me va agrupando por unidades de negocio también identificamos unas oportunidades de mejora en el tema específicamente de procesos en ofertas y de ahí identificamos alternativas para mejorar homologamos la cadena de valor la homologación de la cadena de valor en las empresas nuestras pues juega un rol completamente fundamental a la luz del referenciamiento y el entendimiento de las dinámicas organizacionales entonces homologamos la cadena de valor del transporte de energía y con todos estos elementos pues entonces nos metimos en implementar un par de herramientas una que se llama PAPM y otra que se llama CPM aquí podemos apreciar PAPM Profitability and Performance Management y Commercial Project Management que es CPM estas dos nos van a ayudar a apalancar la gestión en el ciclo de vida de los activos entonces aquí ustedes ya van a poder ver un poco de la forma en la que nos estamos moviendo y poder conseguir ese TOTEX que realmente es la forma de hacer un seguimiento a los resultados de nuestra organización en el día a día aquí ustedes pueden ver el ejemplo de lo que hablábamos del árbol de productos entonces yo puedo ver a Isa puedo ver inclusive con su filial yo puedo ver las unidades de negocio y los diferentes grupos puedo bajar inclusive al nivel de detalle de poder ver una filial y al nivel de lo que llaman las unidades constructivas que es como la mínima unidad en la que a nosotros nos remuneran a mí me remuneran por un transformador pero también me remuneran por los equipos que se emplean para conectar ese transformador a la red y me evalúan el desempeño de cada uno de esos componentes en un contexto de una red por supuesto más grande ahora entonces ¿qué es lo que estamos procurando nosotros hoy día? tenemos un proyecto que lo podemos ver en esos múltiples años con ese horizonte de tiempo tenemos un TOTEX planeado un CAPEX y un OPEX y vamos a tener un par de módulos que son SAP CPM Commercial Project Management y SAP PAPM o Profitability and Performance Management yo tengo esa línea base y yo voy a tener finalmente un TOTEX real importante este TOTEX real es que es la conexión con la contabilidad organizacional y yo estoy viendo qué tanto se va diferenciando del planeado cuando vamos a ver eso suena trivial la verdad es que es un poco más complejo de lo que aparece ahí pero para darles una idea cada país en el que nosotros tenemos presencia tiene una contabilidad y esa contabilidad pues va a tener unas reglas no quiere decir que yo voy a encontrar la misma cuenta contable en Perú que la misma cuenta contable en Brasil entonces de ahí yo requiero utilizar una estructura de cuentas de grupo que son como una homologación de cuentas en las que busco hacer un mapeo de una cuenta en Perú contable con cual se conecta localmente y así voy mapeando realmente la forma en la que gestiono los costos dentro de la organización y hay que recordar que la contabilidad es muy relevante porque finalmente es la forma en que se materializan los hechos económicos en una organización aquí podemos apreciar incluso que hay una celda amarilla que está resaltada y es que busca tener una discriminación adicional yo puedo ver un tema como equipos de cómputo y licencias y gastos pero resulta que pueden ser varias áreas de la organización que la están utilizando con una diferencia intensidad o proporción entonces realmente es bastante desafiante el trabajo en el que nos hemos metido y lo que buscamos es que yo pueda comparar el planeado con el real y que efectivamente esté comparando manzanas con manzanas y que cuando termine con una situación en la que yo compare cosas diferentes ahora cuando hablamos entonces efectivamente de lo que es el proyecto de CPM o Commercial Project Management les comentaba hace un rato nosotros hemos venido de un trabajo en el cual nos hemos venido retando a nosotros mismos hemos utilizado los archivos de Excel los Excel digamos han funcionado bien hasta cierto punto no obstante hay temas como la estabilidad del Excel u otras actividades que ya meritan que tengamos una herramienta más robusta y que tenga mayor trazabilidad que nos permita también optimizar el tiempo de nuestros ingenieros porque en ocasiones esto puede llevar a reprocesos entonces el CPM nos permite tener un ambiente colaborativo estructuramos la oferta podemos trabajar en los módulos que son Workspace la parte del planeamiento del costeo y plan financiero y también se puede hacer la gestión a un módulo de problemas un módulo de cambios y de riesgos entonces la idea es poder contar con una dirada única de la verdad que yo pueda sentarme hoy y ver cómo va evolucionando mi proyecto y si estoy cumpliendo o en dónde tengo retrasos y de acuerdo con la caja y demás de la organización o del proyecto entonces CPM es esta herramienta ¿cómo va a funcionar? yo voy a planear mi oferta en CPM una vez yo me logro ganar el proyecto esto pasa al módulo PS de SAP y en el módulo PS de SAP voy a ir gestionando y CPM y PS van a estar articulándose en cuanto a mantener digamos la actualización de las cifras el seguimiento pues esperamos junto con el siguiente módulo seguida lo vemos que es PAPM ¿qué pasa con PAPM? nosotros históricamente hemos generado reportes de SAP sin embargo SAP puede llegar a ser en algunos casos inflexible y lo que se busca con el PAPM es que nosotros podamos tener algo más versátil o sea que yo pueda de cierta forma jugar con los números yo tengo efectivamente mi contabilidad pero posiblemente yo tenga la necesidad de ver cómo es la evolución del desempeño de mis procesos en la cadena de valor entonces yo pueda ver cuánto me cuesta mi proceso ejecutar mantenimiento en una regional en Brasil comparado con el costo de mantenimiento en una regional en Perú y esto es parte de los desafíos al día de hoy yo puedo ser hasta cierto punto puedo trabajar con SAP pero la flexibilidad de SAP no es tan buena como para poder cumplir con diferentes expectativas que tenemos en el negocio esto es trabajar a nivel de referenciamiento trabajar a nivel de grupo empresarial trabajar a nivel de aspectos asociados con los procesos y el día a día ahora aquí muestro un poco la interacción que les comentaba yo tengo mi Totex ese Totex se va a preparar en CPM una vez yo me lo gano pasa efectivamente APS y de hecho en algunos casos esta gestión se va a hacer utilizando el módulo PM que es más de mantenimiento y entre ambos vamos a tener la posibilidad de comparar el planeado con el real hasta hoy para que ustedes tengan una idea nosotros arrancamos este trabajo ya hace un par de años desde la estructuración en este año nos hemos venido trabajando en la implementación específicamente en Colombia y tiene un desarrollo hasta el año 2022 en las demás filiales esperamos a finales de este año poder tener CPM y PAPM operativo en Colombia y capitalizar experiencias para poder llevar a las demás organizaciones del grupo ISA es un trabajo desafiante con muchas pruebas en este momento de hecho estamos en pruebas verificando reportes desarrollos y que todo esto tiene una plena integridad y trazabilidad y va evolucionando satisfactoriamente la arquitectura entonces yo les decía en la parte de PAPM pues tenemos una serie de modelos yo puedo tener un modelo donde yo coja mi contabilidad y la muestre para el modelo empresarial pero yo puedo dar respuesta a los requerimientos que me hace la superintendencia de servicios públicos o puedo dar respuesta a las solicitudes del regulador a la CREC o puedo dar respuesta a los modelos de efectivamente referenciamiento de CIER y el modelo de grupo y el modelo de TOTEX tiene digamos un nombre especial y una relevancia especial que es parte de todo lo que estamos desarrollando acá cuando yo quiero ver todo esto pues también hemos adquirido una solución que es la SAP SAP Analytics Cloud la idea es poder no solamente obtener reportes sino también poder tener la posibilidad de implementar elementos analíticos dentro de toda esta información y que yo efectivamente pueda utilizar esta información para gestión rendición de cuentas y poder comparar identificar buenas prácticas desarrollar otras actividades y mejorar los reportes efectivamente como les comentaba se hace a partir de SAC y pues la idea es trascender mucho más el tema de reportes nosotros tenemos bastantes expectativas con el tema de analítica ya hemos hecho algunos desarrollos específicos pero en el tema de costos definitivamente es una gran oportunidad esto se conecta con elementos también asociados a trabajos con gestión de fuerza de trabajo actualmente pues estamos mejorando el tema de reportes de tiempos de las personas en el día a día y viene con una mejora en la interfaz para eso que es Fiori pero son partes de las mejoras naturales dentro de los procesos entonces de esta forma pues quiero terminar comentando esto en la historia que llevamos es un trabajo mancomunado de las áreas financieras con las áreas de TI y con las áreas técnicas definitivamente el acompañamiento y el trabajo multidisciplinario en este caso son los factores elementos claves de éxito para que esto finalmente funcione ¿cómo esperamos hacer esta transición de lo que estamos teniendo acá? porque esto no es poner a funcionar un sistema de información esto realmente es cómo podemos incorporarnos dentro de los procesos ¿qué aplica a esto? pues hay elementos de la estrategia de mantenimiento que no va a poder ver mejor la gestión de proyectos definitivamente se va a ver mejor la trazabilidad de temas de riesgos también está incorporado como una mejora a la luz de lo que estamos viendo y casi que vamos a tener la posibilidad de ver un reporte en línea de cómo nuestro Totex va evolucionando ahora ¿qué desafíos vemos? resulta que la implementación del Totex no es solamente implementar como decía un sistema de información es que detrás de todo esto hay un proceso de planeación robusto con un componente y una fundación que tiene que ver con la mirada desde el grupo empresarial adicionalmente pues uno de los elementos que tengo que reconocer que es clave es que nos pongamos todos en la misma página porque uno puede hablar de Totex otra persona de LCC entonces uno tiene que poner como una sola digamos un diccionario de términos para poder entendernos y esto facilita definitivamente la discusión y la construcción colectiva más en un tema como este la digamos metodología de Totex permite incorporar una mirada de largo plazo cuando nosotros hablábamos del Totex la idea es puedo tomar decisiones hoy pero como estoy impactando el futuro y como lo que estoy haciendo ahora efectivamente lo puedo ir haciendo o comparando con los compromisos que vamos adquiriendo yo hoy puedo hacer una inversión pero eso me tiene de traer unos beneficios en diferentes años y en esos años tengo que tener alguna herramienta para poderlo cobrar entonces es mucho de gestión es mucho de la evolución y la madurez propia de las organizaciones y esto realmente es algo que a nosotros como grupo ISA nos aparece un elemento de competitividad y sostenibilidad porque cada vez los mercados son mucho más desafiantes y la idea es poder incorporar más elementos de estos y de nuestro desarrollo natural muchísimas gracias aquí les dejo mi contacto y nos desea algunas preguntas para que podamos conversar también muchas gracias ingeniero Víctor recuerden los asistentes si tienen alguna consulta o pregunta pueden dar click en su dispositivo a la mano que aparece para poder deshabilitar el micrófono o nos pueden hacer la pregunta por escrito por el momento no tenemos consultas gracias ingeniero perfecto de parte de Hacienda ingeniero como siempre darle las gracias igual a nuestros asistentes por acompañarnos esperamos volver a tener ingeniero muchísimas gracias a ustedes por la invitación Daniel una feliz tarde para usted ingeniero y para todos nuestros asistentes feliz tarde que estén muy bien hasta luego estará bien bien gracias 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 por ver el video.